¿Qué es lo que me cuentes tu experiencia personal en ese proceso de entender, de reconciliar tu identidad feminista con tu identidad católica? Bueno, mira, primero creo que hay que adquirir la conciencia feminista, ¿no? Bueno, aunque yo nací en una familia católica, de tradición católica, y estudié como tú todas esas imágenes terribles de Dios, donde parece que estás siempre enojado con las mujeres, y las mujeres somos las culpables del pecado, del mal en el mundo, de que muriera Jesús por nosotros en la cruz, de un montón de cosas que nos crean la religión, un sentimiento de culpabilidad a las mujeres por nuestro cuerpo, ¿no? Por nuestra corporalidad. Entonces, lo primero fue acercarme a hacerle caso a esta inconformidad interior en la que solamente se le podía llamar a Dios padre. ¿Y por qué no llamarle madre?